Yo te deseo lo mejor por si no vuelvo a verte más Y bajo mi almohada siempre te voy a guardar Para acordarme de vos y volverte a respirar Yo te regalo el corazón porque vas a cuidarlo más Todo lo vivido no se puede terminar Lo llevo en esta canción que te quiero dedicar Que nos volvamos a ver, que nos volvamos a ver Que te dé la vida todo lo que quieres Que nos volvamos a ver, que nos volvamos a ver Para que este cuento no termine esta vez Yo nunca te voy a olvidar En mis recuerdos siempre estarás Porque tu alegría nunca se va a terminar Aunque te vayas de aquí Siempre me acompañarás Que nos volvamos a ver, que nos volvamos a ver Que te dé la vida todo lo que quieres Que nos volvamos a ver, que nos volvamos a ver Para que este cuento no termine esta vez Que nos volvamos a ver, que nos volvamos a ver Que te dé la vida todo lo que quieres Que nos volvamos a ver, que nos volvamos a ver Para que este cuento no termine esta vez Para que este cuento no termine esta vez Gracias por ver el video